Es de aprovechar las fallas y en un momento si no se pone vivo Toluca le dan la vuelta al partido Y mira, te lo digo, gol, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! Los extolucaños, ahora es Iván Alonso El que llega, define, toca y no festeja tampoco Pero mete el tercero La verdad la definición de Alonso es extraordinaria La jugada entre Vicente y Albin Albin se quita la última marca y abre al costado izquierdo Donde aparece y simplemente de pierna izquierda busca el segundo palo Define muy bien Qué facilidad, ahí el cruce de Gamboa se lo quita muy bien Albin Le tira la pelota justo a la zona donde había que definir de primera intención Y lo hace muy, muy bien Alonso Yo lo que me pregunto es cómo se puede complicar el Toluca tanto